Muy bien, continuamos en Dinámica Informativa, segundo bloque y lo prometido es deuda, el abogado previsionalista José Salinas. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está José? Muy bien, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia. Bienvenido, bienvenido después de una semanita que no lo veíamos y se extraña acá el doctor cuando no viene. Bueno, muchas gracias, sí. La verdad que es un placer venir. Bueno, y en este caso me toca a mí, cambio de conductor. Vamos a estar tranquilos. Un saludo, un saludo a Raúl. Exactamente, pero mejor para usted, porque no está Raúl, mejor para la audiencia también. No, no, le mandamos un saludo a Raúl. Pero tema, obviamente, de la semana, de lo que sucedió en la jornada de ayer, si mal no recuerdo, la presentación de estas nuevas prestaciones anticipadas. ¿A qué se refiere, doctor? ¿Y a quiénes pueden llegar estas, a quién pueden hacer estas nuevas jubilaciones? Perfecto. Bueno, vamos a hablar de qué se trata. Te cuento que desde hoy ya se publicó en el boletín oficial el decreto. Bien, ya es oficial. El 6.74, exactamente, del 2021, el cual legisla sobre esta prestación anticipada, ¿sí? Algunos la llaman jubilación anticipada. Bueno, básicamente, ¿a quiénes comprenden, sí? Hombres, sabemos que la edad jubilatoria para hombres, 65 años, mujeres, 60 años. En este caso, hombres de 60 años, en adelante, ¿sí? De 60 a 64, mujeres de 55 a 59, es decir, que no tienen la edad para poder jubilarse. Bien. Pero tienen 30 años de servicios con aportes. Tienen todos los aportes. Es más, creo que acá recibimos varias consultas de gente que tiene todos los aportes, pero no tienen la edad jubilatoria. Entonces, ¿qué pueden hacer? No consiguen trabajo. Bueno, ese número de personas entrarían dentro de esta prestación. Bueno, esos 30 años, José, lo pueden reunir en cualquier régimen de reciprocidad, en cualquier régimen jubilatorio en el que haya reciprocidad jubilatoria. Por ejemplo, pueden tener aporte en una caja que no se transfirió a la Nación, como Córdoba, Buenos Aires, ¿sí? Pueden, a través de un reconocimiento de servicio, traen esos años a la ANSES, ¿bien? Total, reúnen 30. A ver, uno de los requisitos principales es que estén desempleados al 30 de junio, ¿bien? Es decir, si hay un trabajador o trabajadora que continúa en relación de dependencia a la fecha y tiene 30 o más años de aporte, no podría acceder a esta prestación, ¿sí? Tiene que estar desempleado al 30 de junio, ¿bien? Es un beneficio de carácter excepcional, ¿sí? Tiene una duración, prevé el decreto, de dos años. Bien, dos años. Desde la vigencia del decreto. O sea, que esto se puede ir ampliando en cuanto al requisito de estar desempleado, o hasta el momento no. No, no, por ahora los que estén en esta situación ahora, durante dos años, ¿sí? Tienen tiempo como para iniciar el trámite. Podemos mencionar también, ¿cuánto será el haber? Una buena pregunta. Es el 80% del haber jubilatorio calculado a la fecha de la solicitud de esta prestación. ¿Bien? Una vez que se cumpla la edad, tanto varones o mujeres, una vez que accedan a la edad necesaria, se les va a reintegrar, van a abonar, se les va a abonar el 100% de la prestación jubilatoria. O sea, si les faltan cinco años para jubilar, para cumplir la edad, van a cobrar el 80%. Cuando pasen esos cinco años, ya va el 100%. De manera automática, es lo que se prevé. Obviamente, en ese momento, lo lógico es que se recalcule el haber jubilatorio. Porque esto, a ver, lo que se cubre es una contingencia acá en este caso, que es el desempleo. No es ni la muerte, ni la vejez, ni la invalidez, que son las contingencias que se cubren con prestaciones previsionales. Acá en este caso se está paliando el desempleo. Entonces, lo correcto, lo recomendable, es que al momento de cumplir la edad jubilatoria, se practique el cálculo como si fuera, como si en realidad se va a jubilar a esa fecha, a esa edad, como si nunca hubiera percibido este beneficio. ¿Bien? O sea que, esto, decía el doctor, dura dos años. Si hay algunas personas que, por ejemplo, un hombre, para jubilarse, tiene que estar 65 años. No llega a los 60 años, tenga 58, por decir. Es desempleado, puede esperar un próximo año, cuando llegue a cumplir los 60, allí empezar los trámites de jubilación, siempre y cuando no tenga empleo. Ahí hay un detalle, es de 60, a partir de los 60, los varones. Bien. Sí, de 60 a 64, porque a los 65 ya accede a la edad jubilatoria. Bien, bien. Mujeres de 55 a 59. Bien. En ese caso, por eso también es la vigencia de los dos años, para abarcar a una mayor cantidad de personas. Bien. Y este nuevo régimen, ¿se puede vincular con otros regismes especiales, como el régimen de la conducción? Muy buena pregunta. Prevé el mismo decreto, que es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro, prestación no contributiva, pensión, retiro por invalidez, incompatible. Incluso, no pueden ejercer tarea en relación de dependencia, ni por cuenta propia, clara. Es decir, una vez que acceden a esta prestación, ni siquiera lo prevé el decreto, ni siquiera pueden trabajar como monotributista o autónomo. Bien. Un beneficio extraordinario, lo prevé el mismo decreto. Bien, bien, bien. Pero tiene que ver, como decíamos, con 65 años, esa jubilación 5 años antes. Porque ahora se está tratando este proyecto para los trabajadores de los cultivos, para poder jubilarse, ¿con cuántos años? 57 años. 57 años. Un régimen similar al del trabajador agrario. Claro, exacto. Entonces, ¿no se toman 5 años antes de esos 57 años? No. No, no, esto es para, a ver, siempre en todo momento el decreto habla de la 24.241. Esta ley es el régimen general, contempla un régimen general. Lo que vos me estás manifestando es un régimen diferencial agrario. Pero, bueno, la verdad que genera, evidentemente, muchas consultas, muchas ganas de muchos sanjuaninos, argentinos que quieren jubilarse, no tienen otra forma, obviamente, de conseguir trabajo. Totalmente. Hay muchos trabajadores que hicieron un arreglo con la empresa, quedaron desvinculados, y tienen los años de aporte, pero no tienen la edad, y sin el requisito de edad no pueden jubilarse. Eso es esencial. Claro. Bueno, acá tienen una posibilidad. Exacto. Sí, sí, sí. Y son muchos, hemos tenido muchos, evidentemente, consultas de esta gente que no puede llegar a jubilarse porque le faltan años. Sí, sí, sin duda. Mucha gente. Es más, por ahí siempre uno recibió consultas y, bueno, ahora estoy tratando de hacer memoria a todos los que consultaron para justamente informarles de esta prestación, ¿no? Bien, bien. Doctor, nos preguntan justamente qué pasa con aquellos que tienen aporte desde 1984, pero que no están en el sistema. Si no están en el sistema hay que ver qué prueba tiene, si tiene, me imagino que no tiene certificación de servicios de remuneraciones, recibos de sueldo, a ver, hay que ver si tienen. Ahí lo que conviene, si tiene pruebas documentales, iniciar un expediente por reconocimiento de servicios para que la ANSES emita una resolución reconociendo o no esos servicios, cosa que al momento de jubilarse pueda presentar esa resolución. Se llama resolución de reconocimiento de servicios. Hay que analizar también si la empresa capaz que quebró. En ese momento, claro, hay que rastrear los libros. Si quebró, es probable que en la quiebra haya existido un síndico, hay que ver si tiene los libros. Un registro de esa quiebra. Hay que estudiar para analizar de dónde se puede obtener la documentación. Bien, bien, bien. Y con respecto a las jubilaciones que se lanzaron hace un tiempo atrás y tiene que ver para las madres que podían comprar años con los hijos, ¿estos son incompatibles también? Bien. Programa de reconocimiento por tareas de cuidado. Ah, hiciste una muy buena pregunta. Para llegar a estos 30 años que se necesitan para la prestación por desempleo, perdón, para la prestación anticipada, deben ser servicios efectivos, lo aclara el decreto. O sea, no se puede llegar a esos 30 años comprando años por moratoria, aportes por moratoria. Bien, eso es un detalle importante porque hay muchos que estaban justamente intentando comprar años por estas moratorias en diferentes regímenes y en este nuevo régimen, en este nuevo decreto, quedan fuera. Sí, no pueden acceder a esta prestación. O sea, sí o sí tienen que tener servicios efectivos. Sí. 30 años o más, obviamente, ¿no? No se llega, no se accede con ninguna de las dos moratorias vigentes. Bien, bien, bien. Bueno, Héctor, que preguntaba recién, dice que la empresa es Recero. ¿Es? Recero. Una bodega con 100... Entonces está vigente. Incluso, a ver, se puede mandar un telegrama laboral exigiéndole certificación de servicio. Lo ideal, lo recomendable es que se contacten con recursos humanos de las empresas, sea cual sea, y soliciten la certificación de servicio. Sí. Es un derecho el trabajador, ¿sí? Tener esto... No es un favor que le hace la empresa, sino que es un derecho acceder a la certificación de servicio y remuneraciones. Y si no, se puede mandar una intimación. ¿Y por qué esta diferencia, este televidente consultado en 1984 no estaba en el sistema? ¿Hubo algún conflicto en ese momento? No, hay a veces que no... Hay que ver el caso, no se ingresaron los aportes, o... Sí, pero no hubo un cambio de sistema, digamos. A ver, recordemos, bueno, ahora es todo informático. En esa época no existía el sistema que rige ahora. Imaginate que antes las jubilaciones se calculaban. Yo vi expedientes antiguos con la ley de 18.037, por ejemplo, la ley nacional vieja, era todo manual, los cálculos. Ahora es todo informático. Así que no están ingresados en el sistema, por eso, si pedimos una sábana de aporte, seguramente no les sale, pero eso no significa que no se lo reconozcan. Es cuestión de obtener esa documentación, más tratándose de una empresa que está en actividad. Debe solicitar certificación de servicio y remuneración a esa empresa. Bien. Preguntan, doctor. ¿Debo tener un tope de años sin aporte, por ejemplo? ¿Sólo los últimos dos años sin trabajo o puede que tenga ya cinco años sin aportes, pero sí los aportes? Creo que pregunta si puede llevar mucho tiempo sin llegar a estos aportes. Creo que la consulta que te va a hacer... Por ahí no está muy clara la pregunta. La leo de vuelta, doctor, si le parece. A ver. ¿Debo tener un tope de años sin aporte? Por ejemplo, ¿sólo los últimos dos años sin trabajo o puede que ya tenga ya cinco años sin aporte? Sí, a ver, por lo que entiendo, estamos hablando de la prestación anticipada. Si en los últimos dos años o cinco años no hizo aportes, pero reúne los 30 años, los 30 años de servicio con aporte, están en el sistema o lo acredita con documentación, sí puede acceder a esta prestación. Lo que no se puede es, o sea, y tiene que estar desempleado desde el 30 de junio en adelante. Bien. En este decreto no se habla de cuántos años, hace cuánto que cumplió esos 30 años de aportes, no. No, no, lo importante es que los tenga. Bien, 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 bien. Pero sí, hay que quedar en claro que no se pueden comprar años, tienen que tener esos aportes hechos. Aportes efectivos, como menciona el decreto, sí. Sí. Buenas tardes, dice un televidente también. Paula, tengo un gestor tramitando mi jubilación y no hace nada. ¿Puedo darle de baja? Hice el trámite en marzo y aún no tengo respuesta. Hay una ley que contempla que es la 17.040. contempla la actividad de los abogados y gestores en trámites administrativos, en este caso previsionales. Sí. Sí. Uno tiene derecho a optar por un abogado, por un gestor. En ese caso, no sé, hay que ver si firmó. No debería tener un convenio en ese caso al tratarse de un gestor, pero es un tema muy personal. A ver, entiendo que no hay nada que lo vincule, salvo que haya firmado algo, no sé, la verdad. Podés vincularse del gestor tranquilamente. Lo que sí te puedo aclarar es que esa ley, la 17.040, habla de, por ahí muchos preguntan, ¿y hasta cuánto es legal que se le pague a un gestor, a un abogado? Esa ley prevé un pago de dos haberes, hasta dos haberes menciona, en el caso de los abogados únicamente. Bien, si bien prevé la actividad de los gestores, pero no especifica los honorarios de los gestores. 17.040. Doctor, también con respecto a esta prestación anticipada, ¿hay alguna diferenciación de algunas personas que hayan tenido jubilaciones o aportes en cajas privadas cuando se hizo el cambio en algún momento o se mantiene de la misma manera? ¿Pueden acceder a esta prestación? Bien, muy buena pregunta. Habla de 30 años de servicios computables en uno o más régimen jubilatorio. Lo que te mencionaba, existen cajas provinciales, existen cajas para profesionales. En ese caso, existe la reciprocidad jubilatoria. Eso es traer aportes de una caja a otra. En este caso, la caja otorgante del beneficio siempre tiene que ser el ANSES, porque es un beneficio que otorga el ANSES. O sea, se puede acumular, se puede traer de las otras cajas hacia el ANSES y totalizar 30 años de servicio con aporte. Bien, bien. O sea, puede ser. Sí, lo prevé el decreto. Computable en uno o más régimen jubilatorio. No se pierden años en ese paso. No, lo que hay que hacer en las respectivas cajas es solicitar un reconocimiento de servicio y traerlo al ANSES, traer esa resolución al ANSES. Bien, bien, bien. Tenemos más preguntas, doctor. Tengo 60 años, soy varón y 27 años de aporte. ¿Puedo jubilarme ahora? Con esta prestación, lamentablemente, le faltan tres años. Bien. Y si se da, si esto se mantiene como está este decreto, por extensión de dos años, tampoco llegaría. Tampoco llegaría. Salvo que haya una extensión, cosa que parece difícil. Entonces, a ver, él tiene 27 años y no puede, no sé si aclara si está trabajando, aportando. No, no aclara. Le pedimos. No, no llegaría porque tiene que estar desempleado al 30 de junio. Claro. Sí, por más que empiece a aportar, o sea, que continúe aportando, no cumple con ese requisito de estar desempleado el 30 de junio. En este caso tiene que esperar hasta los 65 y allí se puede jubilar. Salvo que tenga aporte en algún régimen diferencial, como es la construcción, trabajo agrario, o régimen especial, docente, docente universitario, que eso hace, al prorratear los años de aporte, hace que le baje seguramente la edad y los años de servicio. Bien, bien, bien. Seguimos justamente con las preguntas, doctor Renzo pregunta. Hola, buenas tardes. Pregunto para la gente del campo que nunca tuvo aportes. ¿No se puede jubilar o tienen que esperar los años? No estoy trabajando. Renzo. Bueno, lo único que existe es una moratoria previsional, en ese caso, sino para varones que no tienen aporte. Moratoria ley 24.476, que no le alcanza para comprar los 30 años de servicio con aporte que necesita. Bien. Si no tiene aporte, lamentablemente no puede jubilarse. Exacto. Es un... Estamos hablando de prestaciones contributivas. Por las cuales se debe aportar. Exacto. Quizás una pensión o demás, pero eso es un tema aparte. Claro, eso, una pensión no contributiva por invalidez, por ejemplo, si es que cumple con los requisitos. Bien, bien, bien. Y estos trámites, para comenzar con la jubilación de las prestaciones anticipadas, ¿desde cuándo se empiezan a poder realizar o desde ya? ¿Ya está habilitado para empezar a realizarlo? Lo que es muy buena pregunta también, porque ya ustedes lo pueden ver en la misma página del ANSES, ya está publicado. Entiendo que se puede hacer incluso por atención virtual. Bien. A diferencia del programa de reconocimiento por tareas de cuidado, para sumar años de aportes por hijos, hijas, que era solo presencial con turno. Había un turno específico. En este caso no. Incluso por atención virtual. Bien, bien. Y en este caso pueden recurrir al doctor también, evidentemente, para que los pueda guiar en estos casos. Seguro. Así que bueno, le vamos a estar pasando también al final del programa el número del doctor para que también, evidentemente, todas estas preguntas puedan ser ampliadas y puedan llegar a poder jubilarse, que es lo que evidentemente todos los trabajadores intentan hacer. Pero bueno, en este caso tiene que ver estas prestaciones que estamos tocando en el tema de hoy con aquellos que tienen 30 años de aporte y 60 años o... Varones, 60 años o más. Sí, mujeres. Y mujeres de 55 en adelante que no cumplan, no llegan a los 60. Bien. La mayoría de los casos, te diría que el 85% de los que van a acceder a esta prestación son varones. Sí. Sí. Que se encuentran en esta situación de desempleo con los 30 años o más de aportes. ¿Y por qué se da esto? ¿Por quizás la cantidad de años un poco más? Y por... sí, a ver, los varones son la mayoría... sí, hay una mayoría de varones en relación de dependencia. Bien, bien, bien. Se habla, creo, de cerca de 30.000 serían los beneficiarios en Argentina. Tenemos más preguntas, doctor. Buenas tardes. Para consultarle al doctor Salina, ¿qué es el FGS y hasta cuándo se los pagan a jubilados? Porque, por ejemplo, a mí, a mi mamá, se lo pagaron dos meses y este mes no. F... F... G... S. Eh... F... G... S. ¿Qué se refiere con el FGS? Le preguntamos a la televidente, Yanni. La verdad que... ¿A qué se refiere, obviamente? Porque dice que su mamá se lo pagaron dos meses y después ya no. Por ahí lo... a ver, lo conveniente es mirar el recibito, el código que tiene, para poder saber de qué se trata. Sí, 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 sí. Puede haber sido un bono, quizás. Puede haber sido un bono. Probablemente, probablemente. Hubo un bono que se le dio a los jubilados, creo que hace dos meses atrás. El último fue el de agosto. Exactamente. De tres mil pesos, si mal no recuerdo, en dos veces. Así que puede haber sido eso, probablemente. No lo sabemos. Es probable que sea un bono, si no le vino ahora este mes. Fondo de Garantía y Sustentabilidad, se refiere. Bien. Eso es un... Es un fondo que maneja el ANSES. Sí. Por eso es raro que lo perciba alguien... Sí, sí, se lo pagaron. No, no lo vi, ¿eh? No lo he visto. La verdad... En ningún caso. Sí, rara la pregunta, evidentemente, porque este es un fondo de garantía y sustentabilidad. Tiene que ver con las jubilaciones. Y ya que estamos, le pregunto, doctor, si puede ser. Con respecto a este fondo de garantía y sustentabilidad, que tiene que ver con el ANSES, el fondo, evidentemente, donde se pagan estas jubilaciones, se trataba, cuando se hizo la modificación de la ley, del cálculo de las jubilaciones, evitar que el fondo de sustentabilidad queda vacío o tenga pérdidas. Es una reserva, digamos, que tiene el ANSES. Exacto. Y con estas medidas también pueden generar algún conflicto con respecto al ANSES en este fondo. ¿Podría ser una posibilidad? A ver, una pregunta. Sí, sí. La verdad que quizás para ANSES, más precisamente. Sí, sí, sí. Yo, más que nada, en la parte técnica, sí me expreso libremente en esto. Desconozco. Esto estaba también relacionado con la economía. Sí, sí, sí. No es algo que me... Que lo compete, sí, exacto. Sí, que lo maneje bien. Sí, bien, bien, bien. Bueno, doctor, la verdad que creo que ha quedado claro un resumen, entonces, de esta nueva prestación anticipada para que quede claro, evidentemente, para los televidentes. Ya se publicó el decreto en el boletín oficial. Sí. Decreto 674 del 2021. Bien. Así que ya está rigiendo. Ahora hay que esperar la reglamentación de ANSES. Bien. Bien. Por ahí en la reglamentación surgen más detalles que no los contempla el decreto. Bien. Se hablaba también, como para terminar, de un cruce socioeconómico, de aplicarle el socioeconómico, el cruce socioeconómico para que no accedan todas las personas, sino que las que hoy en día eso se relaciona con el límite de las asignaciones familiares. Sí, hay un monto para percibir las asignaciones familiares que no supere ese monto, ¿sí? Para poder tener acceso a esta prestación. Vamos a ver si en la reglamentación lo contempla en el decreto. Hasta el momento no. No vi nada. No está contemplado. Bueno, doctor, le agradecemos entonces por la visita. Creo que ha quedado muy claro y, obviamente, lo está evidente siempre queriendo que usted le responda con respecto a las jubilaciones. ¿Qué es su número de celular para que lo puedan consultar? Sí, cómo no. 154-538-171. ¿Otra vez lo puede repetir? 154-538-171. Bien, entonces ahí todas las dudas lo consultan al doctor para lo que tenga que ver con respecto a las jubilaciones. Muchas gracias. Un placer, José. Saludos a la audiencia. Bien. Muy bien. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información acá en Dinámica Informática.